¿Qué es la Universidad de Buenos Aires? Antes que nada debo esperar que la Universidad de Morón me reconoce el honor y causa porque fui estudiante de turismo durante cuatro años en esa universidad. Bueno, debo decirle que para mí es un gran honor participar en la apertura de este primer encuentro nacional del programa de fortalecimiento y estímulo a destinos turísticos emergentes. El Profode es un programa que viene de una política general de desarrollo turístico de escala nacional cuyos ejes rectores son el desarrollo económico con inclusión social, la conservación del patrimonio natural y cultural y que tiene como estrategia la desconcentración de la demanda turística que está focalizada en sitios tradicionales, procurando inducir los flujos turísticos hacia áreas que portan iguales o superiores valores turísticos que aquellos, pero aún tienen su carácter potencial. Sabemos que para lograr estos objetivos es indispensable trabajar en la puesta a punto y preparación de los espacios receptores de condición emergente con abordajes responsables, integrales, multidisciplinarios, en donde las comunidades locales requieren un protagonismo central. Y de allí la importancia también de que estemos juntos con el Ministerio de Trabajo, Agricultura, Desarrollo Social. Este programa lo originamos a fines del 2003, siendo la primera aplicación en marzo del año 2004 en el área quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy. Nos propusimos en aquel momento trabajar en destinos que tuvieran sitios de patrimonio de la humanidad, ordenar la oferta existente, ya que si bien poseía condiciones para desarrollarse turísticamente, aún no lo habían logrado. El caso de la quebrada, desde el punto de vista personal, es espectacular, es el lugar que lo sigamos cuidando y trabajando con mucho cuidado. Posteriormente se amplió la aplicación a otros destinos. Priorizamos a algunos de ellos la puesta en valor a áreas protegidas naturales, como así también en otros atractivos culturales. Estamos trabajando sobre el Valle de Uco, sé que hay gente de Tupungato y la verdad que debemos trabajar para lograr el primer parque nacional en Mendoza. Ojalá que lo podamos hacer. Estamos trabajando con la provincia y con el Ministerio de Defensa. En unas áreas que tiene el Ejército, que tranquilamente podemos determinar como parque nacional y que el día de mañana, para poder ascender al Tupungato, vayamos por Argentina y no tengan los andinistas que ingresar vía Chile. Sería muy bueno poder hacerlo. Hemos también formalizado durante la gestión, a través de la firma de convenio, la implementación del Profode en 14 provincias, con un impacto directo e indirecto en 69 localidades, que oportunamente manifestaron su vacación turística. A través de ello pudimos materializar iniciativas, productos de acuerdo, de voluntades y compromisos entre los tres niveles de gobierno. Los equipos técnicos de la Subsecretaría de Desarrollo Turístico, junto con los ministerios que venimos colaborando, como trabajo, agricultura, desarrollo social, los gobiernos provinciales y locales, los facilitadores y los principales actores vinculados al sector turístico de los diferentes componentes del espacio en los cuales se ha desarrollado el Profode, han realizado un trabajo que esté en sintonía, por un lado, con la determinación y expectativas de las organizaciones y pobladores locales, y por el otro, con los requerimientos del mercado. Y ya les voy a decir por qué. Las acciones de fortalecimiento que se han definido se enmarcan en cuatro módulos de trabajo que tienen como meta fortalecer institucionalmente los municipios, mejorar la experiencia turística, por ejemplo, Pelegrini, en Iberato, fortalecer los pequeños emprendedores y artesanos locales, mejorar aspectos de diseño, promoción y comercialización de productos turísticos. En resumen, el Profode ha sido diseñado para promover y potenciar la sinergia propia de los destinos turísticos emergentes, sus protagonistas hacia la búsqueda de la competitividad turística y la generación de trabajo, partiendo de la construcción de un modelo local que tenga como base el principio de sustentabilidad, calidad y eficiencia en lo ambiental, en los servicios y en la gestión. Bueno, le voy a hacer una encarga a Valeria porque ayer estábamos con el gobernador de Formosa y quiere, así como ya ha avanzado la provincia de Chaco, quiere trabajar sobre el futuro Parque Nacional de la Federalidad y yo creo que ahí es otro lugar donde tenemos que ya comenzar a trabajar con un programa de fortalecimiento porque va a ser un área que en muy poco tiempo entre Chaco, entre Formosa, un parque nacional que tiene características únicas y porque además tiene una flora y una fauna espectacular que va a ayudar a otras áreas y otros parques y otras reservas provinciales como Iberá, como Iguazú, porque está el yagualeté y hay otras especies, está el oso hormiguero y otras especies que están en peligro de extinción en otras áreas y se puede fortalecer mediante acciones que en Iberá se están llevando a cabo. Así que esto por un lado. Por el otro lado, cuando Valeria dice que provincias están copiando y están realizando tareas similares al Profode, es lo mismo que de alguna manera nosotros hicimos con el sistema argentino de calidad turística. Firmamos un convenio con España, España nos bajó capacitación y hoy el sistema de calidad turística tiene también su implementación a todo lo largo y lo ancho del país. Y el Profode en especial también llega al último rincón de la isla de Tierra del Fuego o de la quebrada Humahuaca, como yo decía anteriormente. Y esto viene a colación de lo que venimos haciendo a partir de que ahora Aerolíneas Argentinas están nacionalizadas y nosotros tenemos un programa que a lo mejor ustedes lo han visto en los grandes medios nacionales, un programa de promoción a 35 destinos de la Argentina. O sea, todas las provincias del país tienen su paquete turístico y una oferta que va a continuar en esta primera etapa, a Adrián hasta el 28 de febrero. ¿No? ¿Febrero tiene 28 días el año que viene? Ah, bueno. Para no meter la pata. Es la primera vez que en las páginas turísticas vemos paquetes donde se incluye a Formosa, se incluye a La Rioja. Hay otros destinos que tienen su tradición y han estado promocionándose en forma histórica, pero para nosotros es un orgullo poder decir que estamos ofreciendo paquetes a San Juan y provincias que realmente de alguna manera se han puesto las pilas y la alegría por nuestra parte de que el programa dio resultado, está dando resultado y vamos a seguir desarrollándolo. Por último, un gusto que hayan hecho todo el esfuerzo de estar aquí con nosotros. Espero que estas jornadas sean productivas. Nosotros tenemos mucho entusiasmo en el Profode porque desde un primer momento pudimos no solo sinergiar con las provincias y los municipios, sino también el ejercicio de trabajo conjunto junto con los demás ministerios, que también es otra tarea, aunque ustedes no lo crean, pero da sus buenos resultados y nosotros lo vemos cuando visitamos las distintas comunidades. Llámese desde Huengango hasta el Tolwin o hasta vecinos conocidos y tradicionales como Furmanmarca o Teincara. Muchas gracias.